Dos kilómetros es el tramo que queda pendiente del proyecto de asfaltado de la vía, el cual será concluido en los próximos meses por el Consejo Nacional de Vialidad. Así lo informó el viceministro Mauricio Salón tras una visita al cantón de Pérez Celedón. El titular dijo que esperan realizar las acciones necesarias para que se lleve a cabo. Para que la misión se vea como completa hay que terminar la vía. Y vamos a hacer lo propio para que en la próxima carrera ojalá se cuente ya con todo finalizado. Pero sí para la próxima tenemos esa meta. O sea, se espera que en un año, menos de un año, ese tramo quede prácticamente finalizado. Sí, hay que hacer diseño, hay que contratarlo y eso lleva tiempo para hacerlo de la forma correcta. El proyecto comprende entre Rivas y San Gerardo una distancia de 10 kilómetros. Se concreta, además, luego de tres años de lucha con una inversión de casi 500 millones de colones. Esta ruta es el principal acceso al Parque Nacional Chiripó, el cual es visitado por decenas de turistas nacionales y extranjeros. Por esa razón, en la Asociación de Desarrollo de San Gerardo de Rivas, esperan que las autoridades lo concluyan. Mi agradecimiento al CONAVI y a todos los que han luchado, pero nos falta. Nos falta un tramo de más de dos kilómetros, nos falta el encunetado. Y hoy quiero agradecer que tenemos acá a don Carlos Enini, a don Mauricio. Decirles, por favor, ayúdenos. Terminemos esto. El pueblo de San Gerardo, el cantón de Pérez Celedón, se lo vamos a agradecer. En la agrupación están dispuestos a colaborar en lo posible y esperan que el gobierno no los abandone en este último tramo. No nos dejen solos, terminemos esta carreterita que nos queda ahí. Y les garantizo que muchas personas, el cantón Costa Rica entero, se lo vamos a agradecer, porque de verdad es una zona muy visitada, muy linda. Es uno de los pocos lugares que quedan tan protegidos como este. Y yo creo que merecemos tener una carretera en óptimas condiciones. Precisamente con esta vía así, el tiempo de traslado se redujo notablemente.